Hola a todos amigos y compañeros detectoristas, sean bienvenidos a un video más de Explora Chiapas. El día de hoy me encuentro en otro parque, me encuentro al norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estoy en el parque Cañahueca. Vamos a estar haciendo detección metálica y a ver que podemos encontrar. Seguimos sacando de estas tapas, es mucha basura. Pues bueno, vamos a seguir a ver si logramos encontrarlo. Ni siquiera una moneda estamos sacando. Si logramos encontrarlo. Si tenemos suerte con esta otra Vamos a ver Un millón Todo no Ya tengo todo, ya tengo todo Sí, 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 por fin Algo bueno Ya era hora de que saliera algo Tenemos una bala Chéquense, tenemos una balita Vaya, por fin Ya salió algo Bueno, para mí al menos esta Me parece ya un buen hallazgo Nada más que es tan raro el tono como me lo tira Entre bronce, pero por fin Ya salió algo bueno Una balita Bien Ya era hora de que saliera algo Interesante Vamos a tapar Y vamos a continuar Sí, 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 sí Esta es la primera moneda del dinero Vaya Hasta que por fin tenemos Una monedita Salió Bueno, ya tenemos una Esta moneda Es Si bien Apenas si se percibe es Veinte pesos Es una de las de veinte pesos No recuerdo el nombre Pero Al menos ya tenemos una moneda Vamos a seguir buscando A ver si tenemos alguna otra Te detrás A ver si tenemos una hoja Si se sienta en la zona Esta es otra pequeña valleta Tenemos otra valleta Una vez Muy bien amigos Voy a finalizar este video Como pueden ver no sacamos muchas cosas Salió muchísima basura Lo único interesante fue Salió una monedita Esta Y las dos balitas Que sería lo único que salió Y de ahí nada Lamentablemente no tuvimos suerte No pudimos encontrar muchas cosas Y bueno esto así es No olviden suscribirse, darle like Y compartan el video si les gustó Nos vemos en el siguiente video De Explora Chiapas Hasta luego